Música Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Clonoa Fantasy Reverie Series Este juego sale ahora en julio y contiene pues los dos primeros Clonoa, no lleva los Clonoa de Game Boy Advance Que había dos o tres, no me acuerdo exactamente Lleva el Clonoa el primero que salió en Playstation y luego tuvo un remake en Wii Y lleva el Clonoa 2 que solo está en Playstation 2 Son juegos cotizados, no son difíciles de encontrar como tal, pero sí que son carillos No estamos hablando al nivel a lo mejor de un Tombi o un Legend of the Dragon Todos estos juegos que valen ya cientos de euros Pero sí, se están acercando ya peligrosamente a las tres cifras estos juegos Sobre todo el Clonoa el primero El 2 todavía te lo puedes encontrar por 70, 80, que sigue siendo un precio alto Pero bueno, con la salida de estos remakes, entre comillas, ¿no? Porque pueden ser para unas personas considerados remakes Para otros unos remasters bonitos, ¿no? Está medio camino en una línea muy fina, ¿no? Entre ambos Pues bueno, se devaluarán seguramente, ¿no? El precio Vale, pues tenemos Clonoa, Door to Phantom Beam y Clonoa 2, Lunateas Bale Vamos a jugar un nivel de cada uno, aunque yo ya los he jugado por mi cuenta, ¿vale? Pero digo, bueno, vamos a hacer un pequeño vídeo para enseñarlos Y podemos salir al menú siempre que queramos Una cosa, la demo está en la story japonesa, ¿vale? De Xbox Vamos a poner nueva partida Aunque yo ya había jugado aquí, ¿no? Un poquito Vamos a ponerlo nuevo Normal Solo voy a jugar el primer nivel, ¿vale? De cada juego Que podemos jugar En el caso de Clonoa 1 Podemos jugar Más Podemos jugar dos niveles, ¿vale? En el caso de Clonoa 2 Podemos jugar un nivel En total tres niveles en la demo Bueno, sí, no voy a dejar los tutoriales Ni voy a dejar las escenas, ¿vale? La historia es totalmente Bueno, pues una excusa para ponerte a los mandos De acuerdo, las voy a omitir Y bueno, se ve muy bonito Se ve muy, muy bonito Vale Los tutoriales los pasaré rápido, ¿vale? Porque te enseñan unas cuantas cosas Pero yo ya me las sé Utilizamos a los enemigos Pues para llegar a sitios altos, ¿no? Sí, los huevos Ahí estamos Y no sé si aquí se verá No, no se ve Pero tenemos Bueno, los diamantes Al conseguir 100 Al conseguir 100 Nos dan una vida ¿Vale? Como veis El desarrollo Aunque sea en 2D Tiene giros de cámara Etcétera, ¿no? Para hacerlo así más Más dinámico Podemos planear un poquito Si no habéis jugado nunca a Clonoa Pues bueno Yo es que sí Jugué a los originales Digamos Ven aquí Sí, bueno Para volar No No es un vuelo muy Muy alto Ni muy largo No, pero bueno A la saca y beca Vamos adentro Aquí hay una escena ahora, creo Que me la voy a saltar ¿Vale? No, omitimos la escena Porque no tiene ninguna Trascendencia en la historia Aquí lo que yo quiero mostrar Es el gameplay Como tal ¿Vale? Checkpoint Que los tutoriales Me están jodiendo Los tutoriales Me cortan el rollo Me han dado Por culpa del tutorial Tenía que haberlos quitado En las opciones Se podía Se podía quitar En las opciones El tutorial Fallo mío Vamos por aquí Había dos caminos ¿Vale? Pero era por aquí primero Bueno Relleno otra vez Esto es una vida Vale, regresamos La verdad que está muy chulo Es un plataformita Que tampoco es que sea Oh, Dios mío Es dificilísimo Ni complicado Y tal No Es curioso Hay que haberla Virgen Santa Sí, esas mierdas Te dan que valen El doble Las cosas que coges Vamos para allá Hemos conseguido todos Así que Nos hemos pasado El nivel Cortito ¿No? Realmente Y podemos No sé si he conseguido Todos los diamantes Ahora saldí ¿Vale? Ahora saldría A ver Uy, me han dejado dos No los he visto Y bueno Podríamos jugar este nivel También Pero lo que vamos a hacer Es ir al inicio Sí, volvemos al inicio Y vamos a jugar El nivel de Clonoa 2 ¿Vale? Podemos volver en todo momento A la selección de juegos Aquí está Clonoa 2 Clonoa 2 Que evidentemente Gráficamente era mejor Aunque no sé si era mejor Que el remake De Wii Ahí, ahí estaría la cosa ¿Eh? Vale Vamos a quitar esto Vamos a poner en opciones Y vamos a quitar el tutorial No El filtro pixelado No, todo eso no Vale Empezar partida Vamos allá Normal Sí Creo que era el primer nivel De Clonoa 2 Este Este es el más bonito Clonoa está como Más estilizado ¿Lo veis? Es más alto O no sé si Llamarlo alto Yo que sé Dejaos ahí Venga, vamos Cuidado que tiran roña Los giros de cámara Y etc Son mejores Más No sé Aquí Vale Necesito enemigos Para romper los huevos Necesitas enemigos Si no No puedes Normalmente los enemigos Aparecen ¿Vale? Por si la cagas O cualquier cosa Más variado Que el primero También Y bueno Pues no son juegos Difíciles Pero Están chulos Eso es lo que Lo que importa Mira Venga Aparece otra vez Amiguete Ah, vale 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 Cogido todo Uy, mierda Vale Eso no te da No te quita toques Pero te rebota Te quita el enemigo Arriba Evidentemente Estamos en un nivel Pues muy Muy al principio Entonces No es complicado Pero ya estamos viendo Las mejoras que hay Respecto al Al primer clonoa ¿No? El primer clonoa Es mucho más sencillito Más No tiene tantas mecánicas Este es mejor Y bueno Y bueno Vienen los dos En el Uy, mierda Me creía que la había cogido Ahí Te dejas uno Y ya la has cagado ¿No? Nadito Bueno, mira Lo hemos cogido bien Cuidado con los bicharracos No podemos correr más ¿Vale? Eso es lentito Al juego no es rápido Ni muchísimo menos Es Es lentito Bueno, pues mira No sé si me haré el nivel Al cien por cien Vale, pero Bueno, voy a intentarlo Cuidado Eso Hay que tirarle Un Un este Para que se lo coma Y poder Mierda Ahora Uy, mierda Me ha dado Será posible Mucha cosa No te das cuenta ¿Vale? De que está ahí El mierda De bicho ese Mierda Tío Vale Relleno Claro Claro, te das cuenta Y te come El bicho Vamos Para arriba Cuidado Que tiran Roña Muy bonito Muy bonito Es muy gracioso Yo me lo voy a comprar Ahora cuando salga En julio No lo tengo reservado Ni nada Pero bueno Es que yo tampoco Reservo muchas cosas No soy mucho De reservar A ver Un momento A ver Un momento Pues Listo Eh Vale Aquí necesitaba uno para coger esas cosillas ¡Vamos! Bueno, primero vamos a tirarle ahí ¡Mierda! Desde aquí mejor Hay que esperar que se pare un poco, ¿no? Sí Tarda un rato en pararse, joder Madre mía, peta el sonido de la demo, un poquito Vale, otro más No sé si me deja alguno por ahí, de momento vamos bien, pero... Venga, roto ese Hay que romper también aquel, si no, no podemos pasar aquel de allí enfrente Pero claro, hay que esperar a que se pare la esta Claro que no le das Pero bueno, como aparecen bichos infinitos, tampoco... Vale, ya está Yo creo que ya Ahí está Algo me he dejado, ¿no? Tiene pinta, sí Me he dejado una estrellita de esas No la he visto, no me he dado cuenta ni dónde estaba, la verdad Pero bueno, no pasa nada La primera pasada que le he hecho sí que la he conseguido Pero bueno, y aquí acaba la demo Realmente, este es el final del nivel Gracias por haber jugado Pues nada Estos son los Clonoa Clonoa 1, Clonoa 2 Hemos hecho el primer nivel de cada uno Y... Pues ya está Está curioso A mí las plataformas me gustan Clonoa no es que se caracterice por su... Dificultad endiablada Pero... Está bastante bien Eso sí, la historia de los juegos es bastante cutrona, ¿no? La típica de las plataformas Así que bueno Yo por mi parte va a caer Porque las plataformas me gustan Y me suelo comprar prácticamente todo lo que sale de este género Aunque algunos sean mejores Y otros sean peores Pero bueno, Clonoa Para quien no lo conozca Que hay mucha gente que no lo conoce, por cierto Hay mucha gente que no conoce Clonoa Pero bueno Así que bueno Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido Y nos vemos en el siguiente... Vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!